...de impacto, ve usted, gran preocupación, se llevaron varios familiares de algunos turistas que se encontraban extraviados por varias horas. Gracias a esa protección de los socorristas y también a los experimentados de poder escalar en este caso, estamos hablando de los colosos en Guatemala, pues en horas de la tarde se detuvo el reporte ya de los dos turistas de la nacionalidad mexicana quienes se extraviaron en el volcán de Acatenango. Pero afortunadamente fueron localizados, bien, en un estado bastante aceptable en el sentido de poca deshidratación, algún temor definitivamente por la situación. Esto fue en el volcán de Acatenango, fueron localizadas las personas llevadas a un centro de visitas de la aldea Soledad, Acatenango, y acá les dieron la asistencia prehospitalaria, los evaluaron precisamente para ver en qué estado estaban de salud, precisamente ellos solo presentaban alguna deshidratación y también, pues, obviamente estaban totalmente desconectados de dónde estaban ubicados, ellos no conocían realmente las faldas del volcán de Acatenango, afortunadamente expertos en localización lograron llegar a tiempo, localizarlos antes de caer a la noche y por supuesto llevarlos a un lugar y avisar tanto al consulado mexicano como también a los familiares de que estaban en perfectas condiciones. Vea usted acá la fotografía en agradecimiento a las personas que lograron buscarlos por más de 18 horas y los lograron encontrar afortunadamente con vida y en un estado de salud bastante.